Gracias por ver el video. ¿Por qué lo hiciste de esta manera? Es un libro muy especial, no solo por el contenido, sino también por su diseño y cómo está planteado el libro. Muchísimas gracias a Martín Loco y Marcos Kramer, que se suman hoy. Y le vamos a dar la bienvenida a Adri Ju, nuestra somería y la creadora de los maridajes de las noches modernas, para que nos cuentes cómo nos preparamos con el vino para esta noche. Ay, buenas noches a todos, qué alegría ver nuevos amigos. Este ha sido uno de los maridajes que más me apasionó. Porque apenas empecé a leer toda la expresividad de la obra de Mildred, me comencé a imaginar este vino. Algo tan alocado, pero a su vez cotidiano, un poco salvaje, pero no por eso algo completamente desquiciado. Y justamente hoy vamos a hacer algo distinto, que es no solamente servir nuestro vino para tenerlo preparado dentro de unos minutos para comenzar a disfrutarlo, sino que también vamos a usar un nuevo camino para servir nuestro vino. Yo les quiero presentar una manera diferente de poder disfrutar de nuestros productos. Este vino que es tan único, tan particular y tan fuera de lo habitual, también lo vamos a servir de una forma diferente. Y estoy usando algo que es un decantador mágico, lo mágico hoy tiene mucho que ver con este encuentro. Y vamos a hacer que nuestro vino comience a expresarse a través del uso de una herramienta externa. Nos permite, esto es un aereador mágico, nos permite que nuestro vino rápidamente comience a ser expresivo, ya que lo que necesitamos hoy es mucho de nuestra capacidad aromática y olfativa a través de nuestro sentido del olfato. Hoy vamos a recibir muchísima información de este vino, pero quiero que estén alertas a lo que reciben. Este no es un vino tradicional, no es un vino común, es un vino muy, muy, muy especial, casi fantástico. Así que los voy a ir dejando que lo vayan saboreando, disfrutando y descubriendo. Y como siempre al final de la charla yo les voy a contar de qué se trata esta construcción enológica tan única. Gracias Adri, bueno, bienvenidos a todos. Me encanta estar aquí con ustedes. No sé si todavía me están viendo o no, estamos chiquititos. Bueno, hoy estamos con este vino maravilloso, con esta hermosa compañía, para también hablar un poco de una artista maravillosa que dio pie a que en el museo realicemos una investigación en equipo durante un montón de tiempo que tuvo su origen en el trabajo de Marcos Kramer, que hoy nos está acompañando acá, que durante, no sé Marcos, creo que más de dos años estuviste trabajando en este proyecto. Un poquito menos, pero sí. Y nos llevó a este libro que hicimos pensando en cada detalle del artista y de la exposición. Es un libro que fue diseñado por el maravilloso Eduardo Rey. Ustedes ya vieron algunos de los libros que diseñó Eduardo, que es el editor gráfico del museo. Y que tomó en cuenta algunas de las características propias de la obra de Mildred y de su biografía y de su experiencia. Y ahora los chicos les van a contar más. Seguramente Martín Lojo, el editor del libro, va a tener mucho más para contarles al respecto. Pero básicamente cuando Marcos nos empezó a contar del proyecto y íbamos charlando de cómo iba desarrollándose la investigación, yo soy un poco inquieta y estoy tratando siempre de que los libros sean un desafío y que se adapten, que no sean así, salgan dos iguales, sino que se vayan adaptando a cada investigación. Y es lo mismo que pensamos en todo el equipo. Y en este caso, con Martín empezamos a charlar y con Marcos, y se nos ocurrió que en vez de hacer un libro tradicional, teniendo en cuenta que además hay otro libro muy bueno sobre Mildred Barton, que se los recomiendo ampliamente, que realizó Manuela López Anaya, que había salido hace relativamente poco, ir en otra dirección. Y pensamos en invitar a una gran escritora argentina, que recientemente acaba de ganar el premio Anagrama, que es una de las más importantes que hay en el país, y actualmente además es la directora del área de letras del Fondo Nacional de las Artes, que es Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es una escritora maravillosa, muy peculiar, con una voz muy particular, con una mirada cerca de la ficción, que consideramos que establecía, así como hablamos del vino hoy, y el maridaje con el libro, bueno, consideramos que era la persona indicada para escribir un texto, pero que no fuera un texto que pisara el trabajo de investigación de Marcos, sino que se aproximara la obra desde otra forma. Y lo que se nos ocurrió fue proponerle que con las obras de la muestra ella escribiera un relato de ficción del cual las obras fueran las ilustraciones. Ese fue el origen de este trabajo que hicimos muy en conjunto entre editorial y curaduría, y también con otras áreas, porque si ustedes visitaron la exposición se van a encontrar que había un empapelado en la exposición que desarrolló nuestro equipo de producción, que también aparece en el libro, o sea que todos trabajamos en equipo, y creo que eso hace que este libro sea tan particular. Es un libro que además tuvimos la suerte de poder hacerlo antes de la pandemia, y de imprimirlo, de que llegara a tiempo para la exposición, dándonos todos los lujos, la tapadura, el entelado, la flor de la tapa con una forma muy particular, y discutiendo y conversando todos, dónde va una ilustración, dónde va este detalle, dónde va el otro, o sea que la verdad que es un verdadero trabajo en equipo, en el cual yo estoy muy agradecida, así como mencioné al diseñador, también tengo que mencionar al editor, obvio, Martín, que está aquí, y a Marcos, el curador, sino también a nuestra correctora, Julia Benseñor, y a nuestros traductores, que en este caso específico han hecho un trabajo delicadísimo, porque han tenido que hacer una traducción de una pieza literaria, que son Ian Barnett y Kit Maud, así que creo que fuimos un equipo grande, trabajando todos muy, muy armoniosamente para realizar este libro. Así que si quieren, les van a contar un poco más Marcos y Martín, y creo que además es una excelente oportunidad para quienes no conozcan algunos detalles de Mildred Barton, que es una gran artista argentina, hoy también, a través de esta charla, la conozcan un poco más. Así que Marcos, si querés, te dejo la palabra. Gracias, Cavi. Bueno, ¿cómo están todos y todas por ahí? No alcanzo a verles, están todos pequeñitos allá arriba, es una situación anómala esta, lógicamente, pero es un gran gusto poder tener también esta oportunidad, más que nada porque la muestra se inauguró 15 días antes de la declaración del aislamiento social y preventivo. Entonces hubo pocas semanas para que el público tuviera a verla, la muestra, no sé quiénes aquí han podido pasar por la muestra, pero también ahí veo un dedo levantado, como que diga que sí. También en estos meses que llevamos de encierro, me permití preguntarme, no sé si preguntaron, pero sí también darme cuenta que este contexto tiene bastante que ver con Mildred también, y bastante que ver con la hipótesis central de la exhibición que ahora les voy a comentar. Creo que, como decía Gaby, el libro es muy particular, muy particular, no solamente porque creo que logramos hacer una pieza editorial con una calidad hermosísima, como todos los libros del museo, sino porque también libro y exposición son dos grandes complementos. El libro no es la traducción literal del espacio de la muestra, ni tampoco es una ilustración de la muestra, lógicamente, sino que tiene que ver estrictamente con la hipótesis de la exhibición. Bueno, Mildred, como decía Gaby, ha sido una artista bastante extraña, bastante difícil de decir, muy difícil eso de definir, nunca ha estado en casi ningún grupo, todas sus obras con sus estilos particulares no se articularon a la perfección con ninguna tendencia estética ni de los 70, ni de los 80, ni de los 90, ni de los 2000, cuando fueron esas cuatro grandes décadas de producción de ellas. Entonces fue muy difícil también encontrarle un sentido único, una pertenencia general a toda su producción. Y también fue un gran desafío, debo confesarlo, porque no ha habido en los últimos años una gran muestra retrospectiva de la obra de Mildred. En parte porque es difícil rastrear sus obras, porque ha tenido una vida tan alocada en gran parte que sus obras a veces son muy difíciles de encontrar, salvo en casos en donde hubo instituciones donde ella donó obra, o que a través de un premio fueron adquiridas por esas instituciones, o bien algunos coleccionistas que tuvieron el recaudo de, que la conocieron primero, y que se habían dado cuenta, se estaban dando cuenta de la peculiaridad que ella tenía dentro del mundo del arte desde los 70 hasta este siglo. Pero ella tuvo muchas participaciones en esos últimos, ella fallece en el año 2008, y su obra fue muy paradigmática en estos 10, 15 años para los artistas contemporáneos, justamente. En parte porque ella viene trabajando con pintura y con dibujo desde sus inicios, cosa que también hay un regreso en el arte contemporáneo a eso, y esa atención que le han dado a los artistas contemporáneos a la obra de Mildred ha hecho que también se la incluya en exposiciones colectivas y dúos, inclusive, con artistas contemporáneas. Es el caso de, por ejemplo, en la muestra de la Fundación Clem con la obra de Laura Códega, que fue una muestra que ocurrió Ana Gallardo, por ejemplo, el año anterior tuvo una muestra en dúo con Luciana Rondolini en el Museo Fortabat, pero siempre estaba, como decía, en diálogo con artistas contemporáneas. Esta era la oportunidad para hacer una muestra que diera cuenta de todo el universo que despliega a Mildred, y de ahí tuvo el gran desafío de justamente entender cuál era la hipótesis que cruzaba a toda su obra. Y como decía, en gran parte la hipótesis tiene que ver con este contexto en el que estamos, tangencialmente, porque, por un lado, por esta cuestión del encierro, y ahora les voy a mostrar algunas imágenes para quienes no vieron la exhibición, pero también de las obras de Mildred para entender qué tiene que ver el encierro, lo doméstico y lo cotidiano con la obra de ella, pero también el tema clave de la exhibición que es la animalidad o la naturaleza. En los primeros meses de expansión del coronavirus se habló mucho de que era un virus generado dentro del mundo animal, no sé si lo recuerdan, y también ha generado muchas hipótesis y muchos pensamientos alrededor de cómo es nuestro vínculo con la naturaleza en este siglo. Tanto, como decía, el encierro y lo familiar, que es lo que estamos ahora, lo que nos rodea más inmediatamente ahora, pero también esta preocupación por la naturaleza, son dos cosas que están muy presentes en la exhibición, y es gran parte de la fauna del país. Les voy a mostrar un poco, les voy a, si les parece, les muestro unas imágenes de la exhibición, pero quería contarles un poco cómo arranca el conocimiento sobre la obra de Mildred, esto que les decía, es muy difícil de decir la obra de ella, muy distinta entre sí, pero hay una peculiaridad que es lo que me dio la idea de esta, de cuánto peso tenía que tener la literatura en la exhibición, y lógicamente también en el catálogo, este juego que hemos hecho entre el cuento de Mariana Enrique y las obras de la propia Mildred. Podría decirles un poco que todo esto empieza con Richard Barton, este hombre que tenemos acá a la izquierda, que ha sido uno de estos etnógrafos, antropólogos, conquistadores de territorios exóticos por África y en Oriente de fines del siglo XIX, un hombre al cual se le adjudica por ejemplo haber descubierto el lago Tanganyika en África, haber hecho las dos primeras grandes traducciones de las Mildred Noches para el mundo occidental y del Kamasutra por ejemplo también, ha tenido una vida, dicen que sabía 17 idiomas, 15 idiomas y que soñaba en 20 idiomas más, ¿no? Y también este, bueno, una vida muy de estos aventureros investigadores de territorio clásicos de fines del siglo XIX y con este apellido tan cercano al de Mildred y al cual con el cual Mildred se sentía no solamente se sentía sino que también se adjudicaba un parentesco directo. Ella afirmaba que este Richard Burton era su tatarabuelo y esto es algo que no solamente nadie ha constatado sino que de hecho se ha desmentido su propia familia lo ha desmentido es una anécdota que aparece justamente en el libro de Mariana y esta cuestión de la ficción sobre la propia vida es algo clásico en la vida de la propia Mildred acá vamos a tener que era inevitable para esta exposición no concentrarse en la vida del artista en general en los últimos 20-30 años de historia del arte y de las imágenes en general se suele ver solamente la obra y se desliga un poco la vida del artista porque es algo que no tiene estrictamente tanta influencia pero este caso es vital porque se podría decir que casi como que Mildred ha hecho una especie de obra de su propia vida más que nada porque está llena de este tipo de ficciones pero estas ficciones ellas les dan una vuelta de tuerca justamente fíjense esta obra es la copia directa de un retrato de Richard Burton de fines del siglo XIX esta es una obra que pertenece al patrimonio del museo y fue la primera obra con la cual yo me enfrenté de Mildred veía ahí lógicamente esta rememoranza de una especie de pasado inventado ficticio una herencia que ella de algún modo reclamaba su apellido el de Mildred digo no era Barton no era Barton su apellido paterno digo sino Ascoaga y ella elige para presentarse en su ciudad y para toda su carrera artística el de Burton que era el nombre de la madre ahí hay una lección directa sobre su genealogía familiar aunque no esté directamente ligada con Richard pero en esta diferencia entre las dos entre estas dos imágenes ella agrega dos cosas que son claves para la exhibición por un lado es la palabra como esto que está aquí detrás donde no sé si pueden llegarlo a ver pero hay una una opinión alrededor de la idea de cultura y de la idea de naturaleza algo paradigmático una una discusión que mantenemos todavía hoy a principio de cómo es nuestro vínculo con la naturaleza cuando estamos cada vez más alejados de ella en cuanto a la cultura y a la civilización se trata por un lado esto decía de la 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 inclusión de la de la palabra y de sus opiniones y por otro lado esta diferencia entre ambos entre ambas obras de la inclusión de este animal en el hombro de este Richard Burton en realidad acá está mal porque descubrimos cuando cuando llegamos la obra cuando decidimos restaurar la obra porque estaba sin enmarcar la obra todavía antes de la exhibición nos dimos cuenta que detrás su nombre no era solamente Richard Burton sino que era la exaltación la divina exaltación de decir Richard Burton Rat y hace ese título en la presencia del animal y no solamente en la presencia del animal sino en cuán amalgamados están el ser humano y el animal en esta imagen y también es la hipótesis de la exhibición cuán amalgamados están en toda la obra de Milden porque fíjense que este Richard Burton está en proceso de transformación en ratas justamente eso es lo que dio la primera gran pauta de la exhibición esta es el ingreso a la sala es la sala pequeña del museo la sala de proyectos especiales creo que le vino bárbaro de algún modo porque permitió mejor generar esta sensación de living doméstico tradicional si esto hubiera sucedido en una sala más grande hubiéramos tenido que con con Iván Rosler que es el diseñador del de 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 la exhibición hubiéramos tenido que lógicamente pensar otras alternativas para generar este espacio acogedor directamente acogedor o en primera instancia acogedor de la de la exhibición ¿no? ¿por qué este 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 contexto y acá tiene mucho que ver con esto de las 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 decisiones que ha tomado el equipo editorial en diálogo ahora vamos a entrar en diálogo con con Martín que está ahí este ¿por qué esta decisión espacial? Fundamentalmente por la raíz inglesa de Mildred en su en su casa natal y familiar de Paraná ¿no? ella nace en Paraná en Entre Ríos en una en una casa según ella la ha descripto ustedes pueden verlo eso ahí en el en el texto del del catálogo fíjense si lo tienen por allí por allí a mano más precisamente la página 71 hacia el final si les parece se los leo fíjense ella dice creo que con los primeros y arrugados arrumacos de la casona inglesa de Entre Ríos llenos de fábulas y símbolos comenzó a germinar en mí la semilla celosamente guardada entre carnecitas rosas y rulitos de puro rojo irlandés no tuvieron en cuenta que nací un 28 de diciembre en América del Sur entre Achiras Ceibos Yaguaretés y Curillús y bajo la vocación de Ajotaj Viento Vengador Latinoamericano bebí la primera leche de Aguaragua Azul cautiva y me alimenté con mandioca porotos maíz y charqui a pesar de los bellos robles Chippendale del piano de las guacerís victorianas de las bibliotecas Tudor y el escritorio Thompson de mi padre que me controlaban con amor y arrogancia sajón Esta es una entrevista que ella da a una revista en el año 90 pero describe perfectamente todo el contexto de Paraná en el cual ella nace no solamente digamos este ámbito doméstico que inglés victoriano que ella describe ahí al final con el piano la la biblioteca el escritorio sino también esa naturaleza que rodeaba a la casa inglesa victoriana toda esa naturaleza desmesurada de Paraná el río y todas estas enumeraciones que hace bien paradigmáticas de América del Sur ¿no? En esta confrontación es donde está gran parte de la clave para entender digo en esta confrontación entre gran ámbito doméstico tradicional de la civilización europea como los como el espacio victoriano en combate con la naturaleza sudamericana desmesurada ¿no? Ahí es donde está la clave de casi toda la obra de Mildred Esta imagen es una obra del discípulo del asistente de Dante Gabriel Rossetti que es un pintor de fin del siglo XIX quizás los conozcan a los perrafaelistas que se lo llamaba esto fue gran parte de la de la referencia que tomamos de esas casas victorianas estas que describe que describe Mildred y que según cuentan sus amigos también porque parte de la obra de ella perdón de la obra no de la vida de ella hay que reconstruirla a través de las tradiciones orales y muchas de ellas están llenas de estas anécdotas muy alocadas muy fantásticas muy poco creíbles también pero que ella las contaba con la con la verosimilitud de que habían que habían sucedido ¿no? por ejemplo este que su padre volaba con gallinas desde el techo de su casa en Paraná por ejemplo que creo que Fernando Espeleta de la Fundación Fortabat contaba cuando la conoció que una vez llegó tarde a una inauguración con un con un con un hilo en el en el en el cuello y decía que había llegado tarde a la inauguración porque había chocado en la ruta con un venado gigante y este se había desbollado entonces tenía que tuvo que coserse el cuello pero que su bebé estaba bien no estaba embarazada lógicamente era muy grande para esa altura pero de ese tipo de anécdotas está lleno la han conocido y ahí es donde empieza a interrelacionarse esta cuestión de la ficción casi literaria ¿no? este como les decía es el espacio que hemos tomado como referencia clásicos espacios del siglo XIX en Inglaterra con una gran presencia del diseño y ese diseño es el que tomamos como referencia para no solamente para el espacio sino fundamentalmente también para el libro ¿no? fíjense esta es una obra de William Morbys y esta de la derecha es una obra de la propia Mildred esto quizás para mostrarles un poco la diferencia de estilos que ella ha llevado adelante durante las cuatro décadas de producción pero quiero mostrarles esta obra que es la que está no sé si la llegan a ver está en el centro acá de la mesa es la que un poco inaugura el ingreso a la exhibición que es si no recuerdo mal la obra más antigua que se conserva de Mildred es fíjense del año 69 con las fechas hay algo muy divertido y es que para el mundo del arte digamos para los catálogos de las muestras que ella ha hecho para todos los momentos en los que ella se ha presentado en concursos y demás su año de nacimiento es 1942 pero Gaby mencionaba antes el libro que se ha publicado hace un año y pico de la mano de Manuel López Anaya con un texto con una gran investigación de Victoria Berlichac en ese libro Victoria Berlichac cuenta que al hacerla al indagar sobre la fecha de nacimiento de Mildred hay como mínimo cuatro fechas alternativas tanto por los padrones electorales como por las documentaciones en Paraná y por conversar con su prima y con su hija está la diferencia de años que ella manejaba o mejor dicho que ella ha saltado al inventarse la fecha de nacimiento de 1942 que la fecha más certera es 1923 de su nacimiento piensen ustedes que entre 1923 y 1942 hay 19 años de diferencia otros dicen que es el año 31 o el año 41 por ejemplo o el 36 inclusive no hay a ciencia cierta ninguna certeza de cuál es la fecha de nacimiento de Mildred eso es lo que la hace de algún modo como muchos recordaban una mujer sabia y divertida como una nena al mismo tiempo bastante rebelde por ejemplo también y al mismo tiempo haciendo una obra con tanto grado de precisión y de tradicionalismo al menos aparente esa mezcla de años son los que también creo que lo que hacen es generar una especie de grandes capas temporales en la obra de ella esto que decíamos de tanto la tradición inglesa como también la tradición de América del Sur dentro de sus obras pero esta pieza es la que es el centro de la espiral digamos de la obra de Mildred de esta exhibición porque relata a la perfección toda esa tensión que hay entre el mundo animal y el mundo humano por ser claro en esta especie de recreación del cuento de Capelucita y el Lobo pero acá no solamente está esa distinción no está solamente esta cuestión de la tensión que existe entre la inocencia digamos del mundo de la cultura occidental entre comillas lógicamente y cuánto la cultura occidental le ha legado al mundo natural toda la perversión la animalidad justamente la agresividad y de algún modo el cuento propio de Capelucita y el Lobo tengo entendido hay unos análisis psicoanalíticos hechos alrededor de los cuentos de hadas y de este en particular que es el que más se ha difundido en Europa y el que era un síntoma de esta cuestión de todos los peligros que estaban escondidos detrás detrás de lo natural detrás de los animales y también lógicamente cuál es el rol que se le dejaba o se le asignaba a a la femineidad en ese en ese contexto porque no sé si recuerdan en ese cuento tanto Capelucita como la abuela son son personas indefensas hasta que es el cazador el el hombre que representa a la cultura el que tiene que eliminar a esa a ese a ese animal y salvar a estas dos mujeres esta cuestión literaria fue muy fue muy interesante fue lo que cerró para mí la idea de cuánto de literatura hay detrás de detrás de los de las de las obras de Mildred y cuánto necesitábamos un cuento que avalara más que avalara digamos que le diera narración a todas las obras que estaban incluidas en la en la exhibición ahí fue que tanto Gaby como Martín se pusieron a pensar y encontraron que la persona idónea quizás para esto era era Mariano Enrique ¿no? ¿Querés contar Martín un poco por qué cómo es que nace esta idea? Bueno en realidad estrictamente en un en un comienzo es tuya con un pedido específico que es al haber leído esta este este momento o sea esta esta presencia tan fuerte de la narración tenía que haber un relato y que ese relato tenía que ser escrito por una mujer y una cosa muy específica que supongo que después podrás quizás explicar un poco más en las obras pero que que se puede pensar es que fue un relato fantástico cosa que me parece muy importante porque está está clarísimo el momento de de aparición del relato fantástico o sea de la mezcla o sea del límite entre relato fantástico y relato infantil este que están presentes en las obras este por ambos este en cuotas iguales digamos y creo que a Gaby se le ocurrió lo de lo de Mariana Enríquez yo estuve por por varias cosas primero porque este en su manejo de la narrativa de ficción es esencial o sea no es esencial no es completamente fantástica su escritura pero digamos la parte más densa de su escritura es el cuento fantástico y específicamente el cuento de terror y influido sobre todo por una tradición inglesa pero además este una de las características que sabíamos que podía hacerle muy útil para acercarse a esta obra ella trabajó en una biografía de Silvino Campo que se llama La hermana menor y digamos además más allá de su influencia basada en la literatura anglosajona sabíamos que tenía también un conocimiento bastante profundo de este tipo de relación criolla de una familia criada básicamente a través de una cultura inglesa y criollizada después en su práctica artística lo que no sabíamos es que ella estaba escribiendo la novela con que ganó el premio Herralde como mencionaba Gaby que es Nuestra parte de noche una novela en la que ella directamente tematiza como uno de los problemas estéticos principales esta cuestión de la influencia de la cultura inglesa en los modos de narrar incluso y de la relación con las tradiciones locales que pueden ella lo hace específicamente con el terror de su género pero está trabajando con ese mismo tipo de relación la novela trabaja con sí esto esto que había hablado al principio de Mildred plenamente consciente de este choque de algún modo entre su herencia familiar bien europea y esa naturaleza y ese modo de entender el vínculo entre cultura y naturaleza que es plenamente sudamericano eso es lo que le va a hacer a Mildred volver incluso de los 90 para adelante ella va a tener un tipo de producción que no está incluida en la exhibición que es una producción muy centrada en los relatos precolombinos de las comunidades indígenas precolombinas no solamente en los relatos sino fundamentalmente en dos cosas claves para Miller por un lado era todas las reminiscencias visuales de las culturas precolombinas de Sudamérica y también la presencia de los animales en todos esos relatos que es algo que tiene muchísimo que logra más que logra creo que hay una gran sensibilidad y una gran inteligencia por parte de Mariana en incluir todo eso en el relato del libro acá me meto un poquito porque no sé si ustedes saben que estamos desarrollando un programa online de contenidos digitales y una de las primeras ideas que se nos ocurrió fue que charlaran Mariana Enríquez y María Gainza las dos fueron autoras de nuestros libros María escribió un relato precioso para el libro de Luciana Maresca que se llama La leyenda dorada y Mariana acababa de gentilmente aceptar levantar el guante de este desafío del libro de Mildred Barton y charlando con ellas previamente a esta charla que todos pueden ver en nuestra página web tuve noticias de que ambas estaban escribiendo o tienen en sus proyectos un libro o una novela o una semibiografía sobre Mildred Barton o sea que cuando la llamamos a Mariana nos encontramos con una persona que estaba absolutamente compenetrada porque viene investigando sobre Mildred Barton y en la primera charla en el café del museo empezó a contar todo lo que sabía y realmente nos sorprendió no sé si lo recuerdan los chicos Sí, estaba por contar justamente eso porque eso fue una gran sorpresa una linda sorpresa porque ella ya había incorporado completamente las imágenes no es algo que nosotros podíamos intuir solamente creo que lo intuíamos un poco que las imágenes de Mildred estaban como reverberando en la literatura de Mariana no solamente estaban reverberando sino que ella las conocía directamente y eso fue lo que permitió que el cuento que está incluido en el libro esté tan bien cosido con las imágenes ¿no? Esta cuestión de la literatura quería mostrarles un par de otras de las obras de la exposición no está solamente en esta obra fíjense que hay acá estas tres piezas son obras muy posteriores fíjense de los años 94 esta no es la única ocasión en la cual ella se va a dedicar estrictamente al ámbito fantástico de la literatura hay un par de referencias de citas de entrevistas de ella en el texto del libro en el cual ella cuenta justamente que esta capacidad fantástica que ella tenía de delirio de quebrar la linealidad de lo real provenía fundamentalmente de los cuentos ingleses que ella le contaba los cuentos fantásticos que ella le contaba en su casa ahí es donde el núcleo de lo familiar en una primera instancia es el lugar de nacimiento de la fantasía a partir de los cuentos y particularmente de los cuentos fantásticos y además ella ha contado durante su vida que no hacía bocetos para sus cuadros los bocetos que ella hacía eran escritos ella escribió un cuento antes de un cuento un relato antes de hacer cada obra y eso es lo que nos permitió darnos cuenta de que había que para el libro hacer el camino inverso más que como ha hecho Mildred toda su vida de la literatura de sus propias creaciones literarias a la imagen en este caso brindarle las imágenes a Mariana para que ella les recuperara el texto de algún modo a todas estas obras creo que es algo bueno estas piezas son algunas de las que están en la exhibición que marcan esta posibilidad casi animista digamos de los objetos este lugar loco de los objetos familiares que es eso que yo les contaba de lo que ella asumía que le había dado toda la literatura de chica en su casa acá es importante creo esta cuestión del diseño que tiene el libro hubiera sido lindo tenerlo aquí a Eduardo para que pudiera contar un poco esto cuando hablábamos con Eduardo con Eduardo Rey digo el diseñador de los libros del museo él estaba muy disesmado porque veía que la mejor forma de darle entidad física al libro con estas cuestiones que yo les contaba de las referencias victorianas de la obra propia de Mildred lo más ideal era ir a la literatura producida hemos hecho a los diseños producidos para la literatura del cine del siglo XIX que es el movimiento de artes y oficios fundado por William Morris un poco de esta de esta de esta idea de por un lado poner algo tan tan esencialmente natural como una como una planta en este caso como una como una flor que está en la en la tapa del libro y fíjense incluso que este me parece que sí en la en la en la anteportada acá en esta de acá lo que hizo Eduardo fue recortar un poco este este marco de una obra de Mildred y ponerlo como la guarda que daba inicio al al relato creo que es algo importante también que no que no dijimos que decidimos poner primero el relato literario de de Mariana antes antes que antes texto curatorial como 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 suele ser porque era lo que más iba a dar la idea de que esto era un de que esto era un cuento ilustrado este este libro ¿no? y fíjense estas estas piezas las encontré después estas son dos dos este dos estas dos ilustraciones de varios libros que ha ilustrado a Mildred en este caso es un libro que llama es un libro de Jorge Ledesma es un escritor argentino secundario no tan conocido que justamente se llama El juicio de los animales y fíjense esta similitud de algún modo entre entre estas formas muy 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 paradigmáticas del diseño editorial de esos años en Inglaterra ¿no? esta es una pieza de Mildred posterior esta no está en la en la exhibición esto es lo que yo les decía que da que daba todo el el perfil eh inglés tradicional de fines del siglo XIX y esto es algo que navegando estos estos días eh fue muy divertido de de encontrar este es un tapiz hecho por eh la la pareja de William Morris o Shane Morris eh nuevamente esta cuestión de volver a a la naturaleza el el gran ¿cómo decirlo? el gran la gran este el gran objetivo de esa civilización eh en proceso de industrialización como era la la inglesa en el siglo XIX pero acá surgió una 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 casualidad ¿no? y es que en este tapiz de 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 Jane Morris eh ella está eh citando este esto que está acá no se ve del todo bien pero dice Tiger Tiger Burning Bright eh in the fire eh es un verso de William Blake y releyendo el cuento de Mariana este recordé recordé no perdón uno de los intertítulos que pone Mariana para el para el cuento este es justamente este mismo este mismo verso esto fue solamente una 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 casualidad ¿no? porque no no son casualidades no son nada casuales no son nada casuales son esas de sentido que vamos tejiendo eh y que lo que nos resulta casual en realidad es una búsqueda fin que lo que sucedió en este en este caso de esta exposición y este libro es que eh los hados o el azar nos hicieron estar todos en sintonía y creo que eso es lo que hace desde eh para que tengan una idea por ejemplo el formato de este libro es el mismo formato que tomamos de los libros de Art and Craft de ese de ese tipo de diseño eh de diseño gráfico de los libros que hacían en esa época la tipografía está inspirada en eso no son casualidades que se nos ocurrieron sino que creo que no sé un poco eh tal vez mágicamente como decía Marcos acerca de la obra de Mildred eh estábamos todos en conectados de alguna forma entonces genial que hayas encontrado eh que la cita que tomó Mariana esté también en una obra de Jane Morris y etcétera creo que no es no es tan casual no sé Martín vos qué opinas no este me parece que es este un poco lo que lo que decíamos antes hay una sintonía con este de influencias esencialmente y de intereses este de visuales y de imágenes pero también narrativos porque es esta cita este Tiger Tiger es de un poema de William Blake este que es el modo en que Mariana naturalmente por su afición a la poesía británica de esa época va a entender una imagen de de Miller Eduarton y no es casual porque justamente durante el romanticismo este cuando estos estos poetas ingleses estaban escribiendo es que se produce la aparición de o sea la separación entre por ejemplo el relato de cuentos de hadas que pasa a transformarse con el tiempo en el cuento infantil y este el relato fantástico que va a dar paso a lo que es el cuento moderno o sea que toda toda esa serie de cuentos este que hacia fin de siglo son los que los que van a tener forma y que Mildred recibe como la influencia de esta infantil que que menciona Marcos surgen en el momento en el que este poema de William Blake está siendo escrito entonces digamos la conexión es directa y se trata sencillamente que tuvimos sí en este caso la suerte de haber dado con la escritora que podía entender de la mejor manera posible esta obra eso ya sí fue lo casual pero su trabajo lo loco es que lo sí por ahí tampoco casual creo es que todo este trabajo viene a salir a la luz y producirse en un momento donde esa tensión entre la civilización tecnológica las fuerzas de la naturaleza nos ponen a todos hoy en esta situación donde nos estamos conectando gracias a un avance tecnológico pero todos estamos siendo afectados por una situación que la naturaleza nos empuja a revisar y reflexionar sobre la relación entre ciencia técnica arte y sociedad que son que parecieran si uno piensa ay sí esto es un relato fantástico o sí estas son imágenes un poco locas no no nos están hablando de hoy como el arte nos hace reflexionar sobre nuestro día de hoy sobre una situación concreta que todos estamos viviendo en carne propia y eso creo que es lo muy interesante para y yo no creo que haya sido azaroso supongo que nos parece mágico porque no llegamos a comprenderlo tal vez que es lo que a veces uno explica a través de la magia pero creo que hay una conexión con un problema que Mildred percibió siempre que Mariana trató en su literatura y que el equipo del museo viene planteándose de alguna forma y que apareció quince días antes de la pandemia o sea no es casual me parece sí hay algo que tiene la obra de Mildred que es creo que gran parte de lo que le ha traído a Mariana hasta ahora hemos visto imágenes bastante amables digámoslo imágenes muy 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 ligadas como decíamos a este ambiente doméstico sosegado tranquilo que cobija pero hay todo un costado de la obra de Mildred y de su visión sobre lo familiar sobre lo doméstico que es donde aparece empieza a aparecer la parte Freud justamente lo llamaría lo siniestro que justamente lo siniestro es lo que se devela pero que no estaba pensado como para ser develado y lo siniestro es lo opuesto literalmente etimológicamente de lo familiar es lo que se abre dentro del espacio familiar dentro del espacio como decíamos de cobijo que está completamente fuera de la realidad y eso y ahí es donde Mildred tiene un ojo muy de detalle una mano un pincel muy 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 de detalle que es lo que hace que en sus obras empiecen a aparecer cosas que están completamente fuera de lo real pero no solamente fuera de lo real sino también fuera del aspecto tranquilizador de lo agareño y de las figuras humanas del retrato tradicional ahí es donde la familia para Mildred y también en el cuento de Mariana la familia empieza a transformarse cada vez más en el relato de Mariana empieza a transformarse y también eso sucede en las imágenes de Mildred de la exhibición pasan de ser este lugar de cobijo y de enseñanza de la fantasía a ser un lugar siniestro de violencia y de castigo fíjense por ejemplo les muestro brevemente una de las imágenes de la de la muestra que es bastante vertebral del relato de Mariana a ver si lo encuentro por acá que es justamente esta abuelita donde está mi chifuz esta pertenece a un sector de la muestra aunque la aunque la sala era pequeña gran parte de las ediciones que tomamos fue justamente hacer esta especie de gran quiebre como yo les contaba recién de donde aparece lo siniestro esta especie de desgarramiento del mundo calmo de la familia donde la propia familia es la que se torna oscura violenta casi agresiva y dictatorial esto que yo citaba al principio de Mildred diciendo que hablando de los muebles de su padre junto con su severidad esa casa es las dos cosas el ámbito doméstico para Mildred es ambas cosas es el lugar decíamos de fantasía pero también es el lugar de deformaciones y de la podredumbre y la agresividad esta obra es del año 74 es un bellísimo dibujo a lápiz con el cual Mildred gana el premio Marcelo de Rieder de ese año por eso es parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes y está muy ligada a una anécdota que contaba que contaba Mildred y es que su abuela que supo tejer bufandas en su momento para los pilotos aviadores de la Primera Guerra Mundial así lo contaba ella su abuela que tejía estas bufandas ahorcó a su gato con un hilo de lana rojo al gato que ella tenía cuando era chica ese relato que ella ha mantenido durante toda su vida que no podemos contratar efectivamente si es real o no como mínimo es el sustento de 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 estas imágenes ¿no? donde fíjense esto es parte de la de la idea que que cruza casi toda la obra de Mildred y son estos momentos como como este de acá por ejemplo estos momentos en los cuales la pretendida agresividad y violencia del mundo natural del mundo animal en verdad se está amalgamando con la supuesta gentileza elegancia y buenos modales de este del mundo civilizatorio ¿no? a este cuadro hace referencia Mariana en el en el cuento este que tuvimos también que cuando 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 entre todos tomamos la decisión de que que imagen iba al lado de cada de cada fragmento del del cuento como para quedara de un modo amable ¿no? de un modo bien 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 directo este vínculo entre palabra e imagen creo que para el cuento de Mariana este momento de literario este momento es el es el momento de quiebre dentro del del relato ¿no? cuando la protagonista del del cuento este termina de entender toda la agresividad y toda la violencia que había dentro de su casa un poco como que decide irse de esa de esa casa en en Paraná ¿no? ahora creo que lo interesante es que es imposible no ponerse a pensar en el caso de de Mildred este ¿qué es lo que tiene que ver esta violencia que ella empieza a ver con el con el contexto que se estaba viviendo ¿no? ella forma parte en un momento a fines de los 70 forma parte de un grupo que se llama de la postfiguración un grupo que 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 agrupó valga la redundancia Jorge Gruzberg este y que contaba con Alberto Heredia con Alberto Gómez con Elsa Sollbelman con Diana Dowell por ejemplo quizás la conocen este y eran eran todo un grupo de artistas no hubieron muchos años pero sí lo que había visto a Gruzberg es que todos compartían la idea de este estar deformando desfigurando y trabajando cruelmente con la figura humana ¿no? Si ustedes piensan en el contexto de fines de los años 70 y principios de los años 80 estamos en un contexto de justamente de terror ¿no? para para el para el país no casualmente se llama terrorismo en estado lo que ha sucedido en esos años este que es creo que para la historia argentina el punto más alto de de terror no literario sino real justamente estas estas obras como también fíjense estas dos piezas de acá donde ya la presencia humana es está fantasmalmente en las obras no no existe sino que son los animales justamente los que han tomado el dominio del espacio doméstico ¿no? Han tomado tanto el dominio que incluso uno no sabe si son este los los anfitriones o si son huéspedes justamente y son obras que están hechas en ese contexto en el año 76 y en el año 79 esto es como decía la segunda parte de la exhibición porque es donde empieza a aparecer esta agresividad esta esta violencia inmanente que yo estoy seguro que Mildred observaba en la cultura este y que estaba todo el tiempo jugando entre estos dos reinos que en verdad no son tales entre el mundo natural decíamos y el mundo de la cultura esa es él la la hibridación que logra Mildred en las imágenes que estaba buscando constantemente ¿no? en algunos en algunos casos de un modo más este más de denuncia digamoslo quizás en algunos casos de este modo bien bien tenso ¿no? como estas estas dos obras o como decía la anterior pero también tiene un grado de este de de humorismo ¿no? esa transformación fíjense esta en esta recreación de la de la de la Yoconda que es del año 89 mucho después de que ella estaba haciendo esas obras que él contaba en pleno contexto de violencia política en en Argentina pero esta de acá esta estas obras también fíjense como esta como lo siniestro que yo creo que quizás en estas dos obras de los extremos lo siniestro que emerge de lo de lo familiar y de lo supuestamente inocente agradable amable y tierno como un niño es donde Mildred estaba completamente compenetrada en estos primeros años 70 ¿no? fíjense estas disqueras deformaciones que aparecen en estos en estos niños todo ese mundo fantástico del hogar que les contaba yo al principio de juego de este de pensar a los objetos con vida este de de las de las flores de los eso de los relatos en verdad estaba está acompañado en ese en ese mismo ambiente y en el propio relato visual que genera Mildred de esta otra de esta otra parte de este otro factor y creo que ahí hablábamos en estos en estos días con con Martín creo que ahí también la propia literatura de de Mariana es la que este tiene mucho ojo puesto en el contexto contemporáneo de de violencia y de de terror y de animismo también ¿no? Sí sí eso aparece prácticamente bueno en todos sus libros de cuentos en realidad en toda su literatura pero en los libros de cuentos de terror específicamente este ella la cuenta siempre que es como ella nació en 1973 si no me equivoco pero era era muy joven en el contexto de la dictadura y este siempre cuenta que su modo de leer el terror este es más bien un modo de leer que más que más bien leer un género que por ahí ella leía un libro como Cúmales borras cosas este y eso le resultaba ser literatura de terror este indistintamente de si es un libro que se considera que está en un género o no y que también digamos este cuando pasó su primera infancia y empezó a leer las revistas que empezaban o sea ya en el comienzo de la democracia que empezaban a contar este lo que había sucedido durante los años de dictadura también lo asimiló como como algo que pertenecía de algún modo al mismo género o sea que hay algo del terror básico este que 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 solo lo puede encarar de esa manera así que por el contexto cultural en el que vivimos y demás este cuando cuando escribe sobre a partir de este género es imposible que no le aparezca pensando en 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 problemas como bueno como pensar cómo se escribe el fantasma en este país bueno en principio qué pasa cuando un cuerpo desaparece qué pasa cuando aparece algo este en el lugar de un cuerpo que no está ese tipo de problemas es inevitable que lo lleven a pensar en un problema político y que por eso necesariamente este escribir el género en Argentina es difícil mantenerse completamente lejos de la política este ya de solo pensar que una de las formas de decir un fantasma acá es decir un aparecido este bueno eso hace que el tema sea recurrente en sus obras siempre además de una manera muy literaria porque no es que escribe sobre la cuestión la cuestión aparece como algo que es parte de la cultura y que inevitablemente si escribe desde el terror le va a suceder que ahí esté si eso eso pasa en este en este cuento en particular pasa con algo que si ustedes lo leen quizás la primera vez que lo lean no se no no queda tan claro eso que hace Mariana en este cuento pero si lo leen más de una vez van a encontrar pequeños detalles como por ejemplo hay un llamamiento muy fuerte en el cuento de Mariana y también en la obra de Mildred por distinguir cuál es la la distinta vara con la cual se juzga a hombres y a mujeres ¿no? en este cuento de Mariana cuando ella relata todos los procesos perdón no los procesos sino los mitos cuenta a través de la voz de esta niña cuenta los mitos de transformación de los humanos en animales para la mitología mesopotámica argentina y para la mitología argentina en general siempre cuenta y vuelve a la idea de que las transformaciones para las mujeres eran un castigo ¿no? para los hombres eran un modo de redención y las mujeres quedaban constantemente atrapadas en un cuerpo animal en la mitología de nuestro territorio y es algo que eso es lo que hace Mariana en este cuento dejando unos pequeños destellos de contemporaneidad digamos y Mildred tampoco ha estado muy alejada de esas cosas Mildred si ustedes no sé si alguno ha estado en la estación Dorrego del Sub-TB creo que mano para si no me confundo para la croce sí bueno para la croce pero de ese andén van a encontrar un mural de Mildred Barton que fue un gran encargo que se hizo a varios artistas por parte de la empresa Metro Vías en el año 92 y Mildred hace una obra muy completamente alejada bueno hay una tradición muy larga de mosaicos en el subte de Buenos Aires ¿no? desde Ángel Guido hasta artistas actuales pero en ese mural de mosaicos de Mildred está específicamente dedicado a tres mujeres asesinadas en ese año y ella menciona a alguien que no me acuerdo el nombre ahora Nair Mostafa y María Soledad Morales de los cuales creo que si todos tenemos 30 años o más recordaremos perfectamente ese caso quizás el más emblemático perdón no emblemático pero sí de la década del 90 para acá fue uno de los primeros de tanta notoriedad mediática en ese mismo año Mildred estaba haciendo un mural por estas tres mujeres y si ustedes ven la imagen de ese mural yo tenía deseo de poder encontrar algún boceto alguna fotografía para poner en la exhibición yo hubiera querido traer directamente todo el mural a la muestra era imposible pero me contacté con gente de Metrovías a ver si había alguna fotografía fueron murales hechos en el centro de la recoleta y si ustedes ven ese mural hay una cantidad de calaveras en la parte baja del mural y hay unas especies de dragones y de serpientes que están destrozando completamente todo el espacio humano de ese mural ahí la animalidad vuelve a tener un lugar de destrucción acá no estamos hablando de que Mildred creía que el mundo natural era idílico que era mejor que la cultura sino que justamente creo que como como pudimos resumir en el título de la exhibición estos préstamos de la cultura de la naturaleza de la animalidad y la humanidad es lo que hace lo que le da lo que le da sustento a esta fauna del país que es el nombre que le dimos a la muestra sin olvidar lógicamente estas tensiones nacionales políticas y sociales fundamentalmente que atraviesa Mildred desde los años 70 hasta hasta el 2008 que es cuando muere sin olvidar ese mural del subte que es importante destacar Marcos increíble me quedan a mí mil cosas para para seguir charlando pero me gustaría saber si si los asistentes que están por acá tienen ganas de hacerles preguntas a Marcos y a Martín quieren comentar algo no sé si si lo quieren hacer por el chat porque son vergonzosos si quieren hacerlas charlando si nos quieren mientras van pensando las preguntas si quieren Adri nos podés ir contando qué pasó con el vino cómo se fue transformando y cómo pensaste este vino para maridarlo con Mildred bueno cuando yo empecé a investigar un poco lo que pasaba con esta artista maravillosa me sentí muy reflejada yo soy de Santa Fe y todos esos relatos que al principio estaba contando Marcos respecto a su infancia y esa cuestión de tener cerca la naturaleza y vivirla como algo tan cercano pero a su vez a veces generando cierto temor me empezaba a despertar esas sensaciones que yo tenía cuando era pequeña de entender que el mundo que te integra a veces se puede desdoblar y convertirse en algo que es inesperado y que a veces uno le teme pero también porque no sabe qué es o qué hay cuando empecé a pensar cómo trasladar esas sensaciones de dicotomía esas sensaciones de creer que algo es y no es de sentir que puede ser un lugar también como contaban cotidiano pero salvaje que puede ser algo que te da la sensación de que es como en este caso un vino tradicional pero cuando lo vas descubriendo lo vas recorriendo no tiene tanta cuestión normal dije wow me sentía como un poco hay en Santa Fe una gran gran leyenda que en realidad se supone que es un hecho real de un monje jesuita que habitó uno de los primeros asentamientos y que tuvo un encuentro con un tigre que en realidad era un puma y que terminó matándolo y todos los que vivimos en Santa Fe y en Entre Rías conocemos esa leyenda y conocemos ese cuento y está muy presente en nuestro imaginario cuando somos pequeños la imagen esta del tigre del gato o de un puma grande que nos rodea y que nos encuentra en nuestros sueños así que me pareció algo sumamente estimulante dije bueno ¿cómo transformar eso que acompaña esta pequeña digamos reunión en algo que se puede transmutar dentro de una copa de vino? me pareció un gran desafío por un lado y por el otro tenía la suerte de encontrarme con un producto que reúne algunas de estas características porque justamente esto que parece un vino dentro tiene un secreto y cuando uno lo descubre o cuando uno lo destapa el vino empieza a mandar algunas sensaciones y la otra gran relación que me pareció fantástica que parecía casual pero al fin y al cabo no lo es es que este vino es un producto original de nuestras latitudes la uva y el vino es muy típico y muy autóctono nuestro pero cuando uno piensa en una bebida anglosajona o en una bebida sajona ¿en qué piensa? piensa en un destilado ¿es así? bueno las dos cosas están adentro de este vino y eso es lo que lo hace particular y único cuando se empieza a desensamblar la idea de este producto es que nosotros podamos beber un vino sentir las cualidades de un vino transitar el tenor alcohólico de un vino pero en nariz en el espíritu de este vino no hay vino hay un destilado que es un borbón ¿sí? algo muy típico de las latitudes del norte entonces fíjense cuántas dimensiones a veces podemos descubrir y encontrar en un producto al principio cuando lo descorchábamos parecía un vino que tenía ciertas cuestiones muy afianzadas a lo que nosotros reconocemos como los vinos de categoría reserva sin embargo toda la plenitud todo el espíritu de este vino se expresa ahora luego de un rato que ya estuvo en su copa con todas las cualidades aromáticas que podemos encontrar en un destilado en este caso un borbón ¿cómo se da esa magia? bueno porque en algún punto alguien tuvo la capacidad ¿sí? de ir más allá de integrar dos mundos que parecía que no se podían encontrar de tener cierta locura ¿por qué no? y de desafiar los límites creo que una de las cosas más maravillosas de la obra de este artista de este artista cuando la comencé a recorrer es que todo el tiempo me estaba desafiando el límite de lo que yo creía podía mi imaginación integrar o recorrer y bueno esto es un vino que también propone eso salirse de los límites tal vez nadie piensa que un vino y un borbón pueden ir juntos bueno alguien en su locura y en su pasión se permitió hacer este proyecto que se llama Los Intocables y que justamente compone en su espíritu la presencia del borbón a través de la madera la madera que se utilizó para generar este producto es una madera tratada como se trata la madera que se usa en el borbón por eso podemos sentir todas las cualidades en realidad el borbón es eso es lo que sucede con un líquido inerte y sin demasiadas cualidades cuando reposa mucho tiempo en barrica y madura en este caso este vino que es un corte es un ensamble de diferentes cepajes que vienen de la zona de San Juan muy latino muy latinoamericano este vino se integra perfecto y genera una historia maravillosa de cómo un producto puede saberse vino pero recorrerse como un espirituoso increíble maravilloso gracias Adri bueno acá recibimos una pregunta además lo estamos disfrutando yo al menos un montón si veo que algunos no yo creo que a medida que pasan los encuentros supongo que algunos se lo guardarán para otro momento pero sepan que ahora ya tienen la información que necesitan para que en el momento del descorche sepan que se van a encontrar no es lo mismo recorrer algo con información que sin tenerla obvio obvio bueno y acá hablando de información nos hacen una pregunta bueno y nos hacen un comentario que también esto que acabas de contar vos es un cuento fantástico así que es tan maravilloso como todo está conectado en esta en esta charla de hoy y bueno le queríamos preguntar a Marcos o a Martín si quieren comentar que hiciste mención acerca de la neofiguración y de qué manera nos preguntan cómo se relacionan la neofiguración y la posfiguración que nombraste acá se la apunta Diego ¿no? ¿cómo estás Diego? ahí te veo estás en la parte en la tira más de adelante por eso te veo sí la neofiguración no sé si todos tienen una familiaridad con ese con ese grupo de artistas que fueron Luis Felipe Noé Resto Deira de la Vega y Machó que más o menos tuvieron una producción entre el año 61 y el 64 y el 65 Diego pregunta cuál es la diferencia entre la neofiguración y la posfiguración que son estos dos grupos distintos de años distintos y es una buena pregunta nunca me la había puesto a pensar creo que la posfiguración a la margen de los nombres creo que la posfiguración lo que está haciendo es volver a construir el cuerpo humano y la realidad más cotidiana para destruirlo otra vez lo que había hecho la nueva figuración era justamente darle una imagen de caos multidimensional a la realidad humana con sus obras con bastidores a dos vueltas con telas con innumerable cantidad